Si piensas en dejarme mi amor, no se que voy a hacer Me cortaría la venda, me quitaría la vida No soportaría verte en brazo de tu nuevo amor Si piensas en dejarme mi amor, no se que voy a hacer Me cortaría la venda, me quitaría la vida No soportaría verte en brazo de tu nuevo amor Sobre este tiempo yo te amé, en ningún momento yo te fallé Y ahora sale diciendo que te vas, no te importa nada y me dejas Que te paso, que me robas tu amor Sobre este tiempo yo te amé, en ningún momento yo te fallé Y ahora sale diciendo que te vas, no te importa nada y me dejas ¿Quién te pasó? ¿Quién me roba tu amor? Si quieres marcharte, anda, vete No tengo tiempo para rogarte A Jesús, si valía la pena Ahora ya no vale nada Si quieres marcharte, anda, vete No tengo tiempo para rogarte A Jesús, si valía la pena Ahora ya no vale nada Si quieres pendejarme, mi amor No sé qué voy a hacer Me cortaría la pena Me quitaría la vida No soportaría verte en brazo De tu nuevo amor Si quieres pendejarme, mi amor No sé qué voy a hacer Me cortaría la pena Me quitaría la vida No soportaría verte en brazo De tu nuevo amor Todo este tiempo yo te amé En ningún momento yo te fallé Y ahora sale diciendo que te vas No te gusta nada Y me dejó Que te falso Que me roba tu amor Todo este tiempo yo te amé En ningún momento yo te fallé Y ahora sale diciendo que te vas No te gusta nada No te gusta nada Y me dejó Que te falso Que me roba tu amor Si quieres marcharte, anda, vete No tengo tiempo para rogarte A Jesús, si valía la pena Ahora ya no vale nada Si quieres marcharte, anda, vete No tengo tiempo para rogarte A Jesús, si valía la pena Ahora ya no vale nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós.